Yes, Aleluya Te bendecimos Señor Digno de toda gloria Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Cantamos otra vez Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Y cantamos sí Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Otra vez Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, Señor Sí, Señor, sí, Señor Amén Estando atribulado Pero nunca derrotado Y perseguido Este hoy Maldiciones No me afectan Pues yo sé A quién voy En su gozo Fuerte soy Aunque triste en la noche Yo esté Oso viene en la mañana I'm trading my sorrow I'm trading my shame I'm letting them down For the joy of the Lord I'm trading my sickness I'm trading my pain I'm trading my pain I'm trading them down For the joy of the Lord And we sing Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Yes, yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Yes, yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Amen Let's sing it together Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Yes, yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Amen ¡Sí, Señor! Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Amén Vamos a cantarlo con fuerza Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, sí, Señor Amén Hallelujah Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Te decimos que sí a ti, Señor Gracias por tus maravillas, Señor Por tus milagros, Señor Hallelujah Hallelujah One more time Yes, Lord Yes, Lord Yes, yes, Lord Yes, Lord We praise the old Lord Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Yes, Lord Amen Yes, yes, Lord Amen Yes, yes, Lord Amen Yes, yes, Lord Amen